¿Qué es el Internet de las Cosas y cómo beneficia la logística en concepto logístico? La Internet de las Cosas es un proceso que conecta los elementos físicos cotidianos con la red. Funciona mediante sistemas de dispositivos físicos que transfieren información mediante redes inalámbricas con intervención humana mínima. Traece la conexión automática a los objetivos. Los dispositivos IoT han modificado la forma de vivir de las personas, no solo personal sino también en las empresas. Esos dispositivos con Internet permiten crecer los negocios, la industria del transporte y la distribución. El Internet de las Cosas en la logística permite mejorar los procesos en cada una de las fases de la cadena de suministro, además de agregar rapidez y eficiencia. Esta tecnología permite la automatización industrial que reduce costos y tiempos. La aplicación de la IoT en el transporte de mercancías optimiza la calendarización de los transportistas y reduce el tiempo de envío de mercancías, agregando también que facilita la información de entregas a los clientes. Toda la información que viaja mediante las redes para el procedimiento de la cadena de suministro puede ser motorizada por cualquier smartphone o aparato inteligente. Antes que continuemos, te contamos que el concepto logístico en MassContainer es una presentación de Michelin Flotas Conectadas. Así es cargo, gestión y seguridad para la logística. Camión Go conectamos para el transporte de carga. NowPour facilitamos su comercio internacional. El almacenaje es clave en la industria logística. Es el lugar donde se conservan los productos que recibirán los clientes. Con la IoT se ofrecen sistemas para reconocer los productos y su ubicación en el almacén con los siguientes procesos. Información del producto. La aplicación de productos hiperconectados en el stock facilita tener la información en tiempo real. El peso, las dimensiones y las unidades del producto. Detención de errores. Permite detectar las fallas o incluso accidentes respecto al mantenimiento de las mercancías. Esto mejora la prevención de riesgos y la pérdida de stock. Gestión de tiempo. Controla el tiempo que se establece a cada tarea y el espacio que hay disponible en el almacén. La IoT ayuda a proteger los productos que se encuentran almacenados y evitar los daños que pueden producirse. Gracias a los siguientes servicios. Control de temperatura. Se adaptan sistemas capaces de motorizar las condiciones de humedad y temperatura de los paquetes que se están almacenando y transportando. Seguridad. Hay aplicaciones para mejorar la prevención de robos o para evitar la destrucción de mercancías por parte de terceros. Envíos. Gracias a la IoT es posible determinar dónde se encuentra cada uno de los productos que se transportan en la flota de vehículos gracias al uso de la tecnología. La hiperconectividad optimiza el transporte en gran medida. La IoT, aplicada en la logística, ayuda a determinar cuál es el camino más rápido y menos transitado para llegar al destino. Flota. La tecnología IoT revela la cantidad exacta de vehículos disponibles para ejecutar el transporte. Esto fue concepto logístico en MassContainer. Una presentación de Michelin, flotas conectadas. Asis Cargo, gestión y seguridad para logística. Camión Go, conectamos para el transporte de carga. Nowport, facilitamos su comercio internacional. Gracias. ¡Gracias!